Conocido por su calidez y el ánimo incansable de su gente, así es mi cantón Colime, que se levanta a orillas de su propio río. ¿Por dónde hoy camino? En el pasado eran sólo calles de lodo. El cambio es grande. La obra está bajo tierra y nosotros desde acá arriba la podemos sentir. Qué bueno es visitar en familia las amplias y bellas playas del río Colime, sabiendo que lo estamos cuidando. Antes contaminábamos el río, y hoy luce limpio. Yo soy el mejor sastre de mi pueblo y ahora puedo emprender porque estos grandes proyectos nos acercan cada vez más al buen vivir que todos merecemos. Cuidar los servicios que hoy tenemos nos asegura el futuro que queremos. PIRSA. Apoyando el desarrollo.